Escuchen. Cuando sale embarazada, nueve meses va a sufrir y hasta le toca parir como si no fuera nada. No puede quedar cansada, la mujer no gana una, se la mantiene en la cuna, no duerme en las madrugadas. No duermen las madrugadas. No duerme en las madrugadas. Lanza, ya va a conciencia. Barre, lava los corotos. Chicos, ¿cómo le van a pegar? Voy a preguntar de aquí para acá. ¿El hombre que le pega a la mujer es un? ¡Qué mal parido! De aquí para acá. ¿El hombre que le pega a la mujer es un? Qué marihuanero, eso es lo mínimo que es. Escuchen este verso, si les gusta lo aplauden y pegan un grito. Dice así, escúchenlo bien. En honor a las mujeres. Dice. Un consejo a la mujer. Con esta gaita estoy dando. Si un hombre te está pegando, pues no te debe querer. Porque vas a envejecer al lado de un sinvergüenza que muchas veces no piensa que es hijo de otra mujer. Con esta gaita estoy dando. Porque vas a envejecer al lado de un sinvergüenza. Y si un hombre que no quiere querer. Y si un hombre que no quiere querer. Y si un hombre que no quiere querer. De tu costilla salió. Quizás por eso lo haces ¡Ay, ay, ay! ¡Vivan las mujeres de Isla de Toa!